Con su venia, diputado presidente, compañeras, diputadas y compañeros, vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con la finalidad de dar un trato igualitario a trabajadoras y trabajadores en el acceso a los servicios de guardería para sus hijos y para sus hijas. El reconocimiento social y jurídico de la igualdad entre personas sigue transitando por vías complejas que demandan la armonización del orden jurídico nacional en todas sus vertientes. Al parecer, no han bastado las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011, ni la expedición de una igualdad para la ley entre hombres y mujeres, ni la concerniente a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese tenor cobra importancia el trato diferenciado que se da a trabajadoras y trabajadores en el acceso a los servicios de guardería en los distintos modelos vigentes. Situación que en particular ha sido debidamente abordada por el máximo tribunal del país, quien ha resuelto diversos amparos, determinando la violación de principios de rango constitucional. Con dichas resoluciones se cuestionan no sólo los roles de género que la sociedad impuso a mujeres y hombres y que lamentablemente prevalecen en amplias capas poblacionales, sino también el hecho de que en la legislación y en la acción institucional no se considere primordialmente un principio rector como lo es el de interés superior de la niñez. Por lo anterior, se considera relevante la presente propuesta que reforma los artículos 196 y 136 respectivamente, toda vez que incorpora un lenguaje incluyente en el texto legal y la atención de interés superior de la niñez y el derecho de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, estableciendo que se deben observar estos principios en lo que respecta a los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil. Por otro lado, en lo que concierne a las reformas a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece que para el acceso al servicio de guarderías se observarán el principio del interés superior de la niñez y el derecho a la igualdad entre militares, hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Como legisladora del Partido Acción Nacional, sé de primera mano las preocupaciones de mujeres y hombres trabajadores que buscan los espacios idóneos donde sus hijos e hijas puedan estar mientras ellos laboran. Yo, como todas y todos los mexicanos, buscamos un país más parejo y menos desigual, por lo que desde mi trinchera hoy presento estas reformas que abonan a lograr este fin común. Es así que solicito su apoyo para impulsar esta iniciativa en comisiones, la cual beneficiará en su conjunto a padres y madres, así como a niñas y niños. Agradezco su atención y solicito al presidente de la mesa que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Sí, se hará.